El Ayuntamiento de Tijuana mantiene un operativo emergente de limpieza en las nueve delegaciones para atender las zonas que fueron afectadas por las lluvias del fin de semana. Como resultado de estos trabajos, se han removido alrededor de 65 toneladas de escombros y basura pesada en diversas colonias y vialidades principales. La Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que desde la tarde de ayer domingo, las cuadrillas de limpieza se instalaron en distintos puntos donde ocurrieron inundaciones y deslaves, tales como la colonia Fidel Velázquez, en donde se han retirado más de 30 toneladas de basura, así como la vía rápida Oriente y Poniente. Cabe señalar que para agilizar la rehabilitación de las zonas dañadas, se han sumado residentes, personal voluntario y empleados municipales que con apoyo de maquinaria pesada y camiones de volteo, han recolectado casi 4 toneladas de desecho en cada delegación.